Este video circuló en redes sociales. En este se puede ver cómo quedó un área de cirugía del Hospital San Juan de Dios tras una explosión. Luego de esto se cuestionó a las autoridades del centro asistencial, quienes informaron que el incidente estaba bajo control. Luego, mediante un comunicado, se aseguró que por la seguridad de los pacientes se llevó a cabo un análisis del área afectada tras la explosión, determinando que los daños eran únicamente materiales y descartaron daños a personas. Asimismo, el comunicado detalló que la explosión fue provocada por un autoclave, determinando que este equipo se encontraba en uno de los quirófanos. Se trata de un esterilizador a vapor que utiliza calor húmedo en forma de vapor saturado bajo presión a altas temperaturas, el cual es utilizado para destruir microorganismos como bacterias, virus, hongos y esporas. Las autoridades detallaron que la explosión no afectó la atención de los pacientes ni las cirugías programadas para este miércoles. El equipo dañado será reemplazado por uno similar alquilado y la esterilización de medicamentos continuará, ya que las salas de operaciones cuentan con otros dos equipos similares. Consultamos al ministro de salud, Oscar Cordón, quien informó que están revisando la maquinaria, detallando que el equipo que provocó el incidente era muy antiguo. El ministro dio a conocer que las otras máquinas que se encuentran en el centro hospitalario también serán revisadas para evitar que suceda otro accidente. Uno de los medicamentos que se utiliza para tratar a los pacientes son inmunoglobulinas para poder reforzar su sistema inmune. Estamos haciendo la coordinación de los diferentes hospitales del área para garantizar que existe suficiente disponibilidad. Es administrado vía parenteral. En este momento tenemos suficiente disponibilidad, pero vamos a estarlo monitoreando regularmente.